Bueno, bueno Pues bueno señores, terminó el segundo juego de la serie entre Guerreros de Oaxaca y los Diablos Rojos del México Bueno, prácticamente los Diablos Rojos del México masacraron una vez más a Guerreros de Oaxaca Ayer lo hicieron 8 carreras a 2, hoy nada más 12 carreras a 2 Mañana el tercer juego de la serie, pero bueno, la serie ya está ganada a favor de los Diablos Trevor Bauer lanzó el día de hoy y otra vez regaló recital de ponches 9 chocolates fue lo que regaló, sin embargo, bueno no pudo empatar la marca Ya que justo para enfrentar a su sexto hombre a Gabriel Lino Llevaba 5 ponches, pero Gabriel Lino lanzó un flyer Jardín Central Y ahí se rompió la magia de los ponches consecutivos El primer inning, Trevor Bauer lo lanzó inmaculado Tres chocolates sabrosos que mandó 1, 2 y 3 fuera por ponche Luego vino ya Jair Encarnación o Encarnación que recibió ponche También Roberto Ramos, el famoso pitín que estuviera con Diablos Rojos del México Recibió chocolates sin batearle Y bueno, como les digo, llegó Gabriel Lino para ese flyer Jardín Central Y ahí se acabó la magia Trevor Bauer lanzó por espacio de 6 entradas Solo 4 hits recibió Y bueno, recibió 2 carreras las cuales fueron limpias Le pegó a Alexey Amarista, el primero en el orden de los Guerreros de Oaxaca Una línea, Trevor Bauer lanzó esa pelota a 94 millas Y Alexey Amarista, desde que Trevor Bauer lanzó Alexey Amarista ya había acomodado el bat ¡Pum! Impresionante ese home run Era un volado, o era home run o era ponche Porque ya lo tenía en dos strikes Jardín derecho, Alexey Amarista pues se la jugó como tenía El estadio estuvo en silencio Y bueno, ya después vendrían una serie de hits Y checo mi nota Vendrían una serie de hits Después de ese home run pues da base por bola Y bueno, en un doblete de Kyle Martin De ahí pues se desprende Melvin Mercedes Quien había recibido la bola Y bueno, pues se emparejan ahí los cartones Bueno, pensábamos que ya era lo último que íbamos a ver a Trevor Bauer Porque como les digo, pues esto sucedió en la sexta entrada Ya no pensábamos que fuera a salir Pero los diablos reaccionaron Y ahí en la sexta entrada vino a relevar Brandon Flores Jr. Que se aventó tres bases por bola El tipo no tenía ni el más mínima idea de control Y entonces a esas tres bases por bola Pues vino el Happer con un doblete al jardín central Y esas tres bases pues las vació Happer llegó con la casa llena Doblete y vació las bases Y obviamente pues eso ya ponía a un 5-2 Lo que daba la esperanza de que Trevor Bauer pudiera salir otra vez a pichar Y lo hizo, eh Sin embargo, bueno Él ya traía como 85-86 lanzamientos El pitín Roberto Ramos Que ya estaba batiendo pura basura Le conecta a un Un hit Al jardín Un hit al central Y bueno, pues ahí se decide cambiar a Trevor Bauer Ya estábamos en la séptima entrada Pero bueno, era el inicio Entonces Trevor Bauer se queda con seis Porque no logró hacer ningún out Obviamente pues se llevó el respeto Los aplausos de todo, de todo, de todo el público En fin, así salió el gran Trevor Bauer Que por cierto se anunció El sonido local dice que Trevor Bauer Decide quedarse y seguir jugando con Diablos Rojos del México Recordemos que solo jugaría cinco Tendría cinco aperturas, ¿no? Si es que llegaba la idea O el, no sé cómo decirlo El contrato El arreglo con algún equipo de grandes ligas Lo más probable es que no haya llegado ningún arreglo No haya llegado una oferta seria O que él considere seria Y bueno, pues mejor quedarse aquí Que aquí ha hecho muy buenas cosas Y aquí la gente se le ha entregado Se le ha entregado ¿De por qué Trevor Bauer tiene problemas en grandes ligas? Eso lo hablaremos en otro episodio En una charla Porque hay temas a considerar Pero bueno Trevor Bauer se quedará lleno Lleno total Digo, sí, algunos casos con lugares vacíos y la chingada Pero sí, o sea, casi lleno total Habría que ver si Habría que ver si Se puede Si Diablos puede llenar el estadio Sin la necesidad De tantos equipos Vamos, de toda esta parafernalia Como fue Star Wars Le recordamos que para que la gente pudiera Entrar a la tienda O disfrutar de las actividades Había que pagar boleto Si quieres quedarte al juego, bien Pero para entrar a la tienda y comprar cosas Había que pagar boleto Entonces eso también está condicionado a Desde el estacionamiento Pues se veía A Oaxaca, perdón Pero no creo que sea el equipo Que llenaría un estadio así ¿Ok? Bueno Entonces habría que ver si Diablos Porque por él Podemos decir que por primera vez En esta temporada Diablos Llenó el estadio Pero lo llena con Star Wars Lo llena acondicionando la entrada O acondicionando la entrada a la tienda Muchos, muchos factores En fin Mañana el tercer juego de la serie El tercer juego de la serie Y bueno Pues veremos si Diablos saca la escoba O le da la oportunidad A Guerreros de Oaxaca ¡Gracias! ¡Gracias!